Con el susto, tiene cama pa' dos meses. El hombre vino a meterme, por el encargo de mis hijos, que ustedes no están conformes de que vendan los cortitos. Te debo seguir en el campo, lo que me resta de vida, guardando de la cosecha y de la ganadería. Que no se seque el albide, que no se abinague el mosto, bébete el frío de enero y anda, suya lo en arrosque. No duermas, cuenta las horas de la noche, una por una. Tienes que vivir pendientes de los cambios de la luna. Ayer te faltó una oreja. ¡Ay, la bendita de Dios! Voy a llamar a los civiles, si de chico fui pastor. Pastor de ganar un montuno, con las alpagatas rotas, de Córdoba a Extremadura, por un puñal de bellotas. En cambio, los tres cachorros y aquel pastor miserable, van por tabaco a la esquina con sus tres escapotables. Que yo no tendría ganas, sin derrochar mi dinero, fuera y viera que ustedes lo ganaban. Bien como ingenieros, como doctores en leyes, o echándose en las costillas, todos los vagones del bueye, trabajando. Ley del cielo que con ustedes no reza, porque como hay todavía muchos toros en la mesa. Hay trigo pa' veinte años, que desmordan los lagares, y acabario por lo menos, hora y media de olivares. Que trabaje, papayito, que hay que ver lo bien que está. Y eso que la da hora por beber y trasluchar. Por ir con cuatro amigotes, de francachela a Sevilla, y hasta parece que dicen que ronda una chavalguilla. Y antes de que se nos case el día menos pensado, aquí lo que hay que hacer es mandarle a un abogado, que le diga las verdades. Aunque le sepan amargas, al pródigo no es difícil, por ley, echarle la gaga. Intentarlo, ya hemos visto, que al abogado renunció. Yo lo admito en este pleito, más tribunal que el de Dios. Él sabe lo que he sufrido. Todas las obliuciones, para que ustedes no tuvieran que ser de estripaterrones. Pa' mí, ni café, ni amigos. Ni un cigarro, ni una copa. Pero mis niños tres duques, en los tocanse a la ropa. Vengan manjares dinos, vengan colegios de pago, vengan potros y escoteca, y vivan los reyes magos. Fucidos en mis calzones, en el buche te la bañas. Te vais a creer cómo viven. Vengan los hijos de mis entrañas. Y ya ven, los pobrecitos están acostumbrados, que en vez de darme las gracias, me mandan un abogado. A que no gaste el dinero, que lo deben de guardar. Y el día que yo me muera, se lo reparten y en paz. Lo siento, pichones míos. O nosan de mayo y abril. Ya habéis disfrutado lo suyo. ¡Joma, me toca, amigo! Vengan por vidas de todos. Buen vino y mejor cante. Pa' disfruto de un campero que ya ha trabajado bastante. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, mis señores, que me voy a vivir con el premiso de ustedes. ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora con situaciones, vamos a poder ya para finalizar la obra de El Regalito, en la cual debuta un muchacho, un chavalillo, a la un nuestro, claro, es un chaval que tiene 62 años o 61, que es el hijo de esta señora, que le hemos incorporado. Le hemos fichado como se ficha el jugador de pulvos. Le hemos dado 300.000 euros al año. Te vale y dice, bueno, pues me voy a conformar en 300.000 euros. Y va a debutar precisamente porque él nunca se ha subido a un escenario delante del público para interpretar nada. Pero me parece a mí que lo hace muy bien y ha sacado el talento de la madre. Ya lo verán. ¡Ay, Andrés! ¡Ay, Andrés! No me mires que me vuelvo del revés. No me des, no me des... ¡Por Dios, maravillas! No me des más la lata con ese dichoso chotis y acaba. Ya voy, ya voy. Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy, eh? Del chotis que hago semicorcheas y de tu padre que me sumo a las paredes, nada más. ¡Por Dios, Lorenzo! A las paredes, que ya está bien, maravilla, ya está bien. Está bien. Ah, ¿no está bien? ¿Crees tú que debemos seguir trabajando para que tu padre se pase la vida tumbado a la bartola agarrando un cabrón un día así y el otro también? ¿Es justo que tú te ganes un jornal bordando en blanco para que tu padre lo convierta en tinto? Tanto no. Tanto no. Tinto sí, tinto, que es su color predilecto. Bueno, Lorenzo, ya tienes la americana cepillada. Trae. Y no te enfades, hombre. Ten en cuenta que el pobrecillo es un parado. Un parado. Un parado que no hay quien le dé cuerda. Parado está tu padre desde que os casó a las dos hermanas y parado seguirá hasta que la diñemos sus dos yernos. Vale, ya. No os oferes, hombre. Y luego, su camita limpia y mullida va a descansar de las faenas y dame para el tranvía y luego para el metro ahora para el tabaco luego para el café y más tarde para el cine. Pero, no, que te ciegas. Que te ciegas, Lorenzo. Que te ciegas. Tu padre no es que sea un parado. Es un sinvergüenza. Que es mi padre, Lorenzo. Anda, pues si no lo fuera, en fin, es lo que es y allá tú lo disculpes. Pero para nosotros es un regalito que nos hicieron tus hermanos. No era un ángel de Dios. Una compañía para ti que había de pasarte las tardes sola en casa mientras yo trabajo. No era un tesoro para ellos. Pues, ¿por qué no se quedaron con él? ¿Por qué? Para díndose al veneno. Porque lo que querían era soltarnos el regalito quedándose ellos libres y contentos. Y mira, me voy porque desde aquí estoy oyendo los ronquidos que está soltando y me pongo nervioso. Maravilla. Ven acá, hombre, ven acá. No seas tan vivo de genio. Ven acá. Vamos a ver. ¿Tú qué quieres? ¿Que te dé la razón? ¡Ea! Pues ya la tienes. Mi padre, no está bien que yo lo censure, pero es un hueso. Vaya, gracias a Dios que le hace justicia. Pero un hueso para echarlo al cocido. Y que se lo coma otro porque lo que es yo... Mira, yo soy la primera que veo la jugada que nos hicieron mi hermana Paloma y su marido largándonos el regalito como tú le llamas. Pero, ¿crees tú que lograremos endosárselo de nuevo a ellos poniéndote como te pones? ¡Ciá! Lo que tenemos que hacer es seguir su mismo procedimiento. Decir que es un santo, una alhaja. Que no, hombre, que no. ¿Cómo voy a decir yo eso de tu padre? Que sí, hombre, que sí, una alhaja y un buscavidas que nos ayuda a pasarlo bien en estos tiempos difíciles. Vamos, vamos, formalidad, maravilla, formalidad. Con formalidad te hablo. Atiendo, mi cuñado Cayetano, tú bien lo sabes, es bastante interesado. Y Paloma no ve más que por los ojos de Cayetano. Sí, eso sí. Bueno, pues, fíjate que hoy le decimos que si vamos al teatro alguna vez es gracias a mi padre que tiene un amigo que le proporciona billetes gratis. ¿Eh? Y que si vamos al Cinema X es porque el empresario le paga en vales algunas chapucillas que mi padre le hace. Oye, oye, pero que vas a decir que tu padre... se entera el empresario y nos quita de la imprenta. Claro, pues sí, se entera el empresario y nos quita de la imprenta el billetaje y los programas. Que no, no se entera, obtecao. Y déjame seguir que si comemos pescado de principio casi todos los días... Oye, oye, pero es que vas a decir también que comemos principio. Comer no lo comemos, pero por decirlo tampoco nos hace daño. Pues si lo comemos se lo debemos a mi padre porque la pescadería de Antón Martín, el Rosendo, su paisano, le da casi todos los días una pescadilla. Una pescadilla. Si dicen merluza pues que se lo crean. Como también se creerán que todas sus ganancias del mus las emplean traernos algo. Mira, por ejemplo, esta corbata tuya, esta puserita mía y algún postre los domingos. ¿Y si preguntan que de dónde salen las pérdidas del mus? Pues le decimos que no pierde nunca, que hace trampas, que sé yo, cualquier cosa con tal de no verte yo sacar a su tía, Lorenzo. Que no eres el mismo, que eres un inspector detrás mía, ríete, hombre. ¿Y lo conseguirás? Pues claro, tú mírame. Te miro y me parece mentira que seas hija de semelante padre. Otra vez el dichoso Chotis que nos mudamos de aquí es anciano, ya estoy harto de la venidita. Pero sí es muy bonito. Es muy bonito, pero repite mucho eso de ¡Ay, Andrés! ¡Ay, Andrés! Para recordarme que así se llama tu elegante padre. Ya está bien, señorita, ya está bien de tanto Andrés. No me des, no me des. Basta ya, maravilla, basta ya. ¿Lo quieres tú? Pues a las dos que tú me digas yo te digo que a las tres. Y ya se acabó. Aló, buenos días. Ay, señor Cifro. Buenos días. ¿Usted por aquí dice estas obras que como no digo que es católica, apostólica, y madrileña que es una, mal que le pese a la U, G, T, a la C, N, T, a la M, Z, 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 a la M, 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 a todos esos abecedarios que se han puesto de moda, chico. Pues mira, que me fui a misa. Y a salir me dije, voy a ver a subir a esos que hace un siglo que no los veo. Y aquí estoy, con que qué tal por la cara tan contentos, ¿eh? Sí, señora, muy contentos. Pues que dure, Lorenzo, que dure. Ya dura, ya. Uy, a usted no hay más que verla. Ay, sí, tan buena, gracias. Y tan guapa y tan frescota. Sí, gracias. Oye, ¿y tu padre? Es tu padre, tan frescote también. ¿Descansando está? ¿Cómo? ¿Descansando a estas horas? Es que anoche estuvo trabajando hasta muy tarde, ¿verdad, Lorenzo? Sí, ya lo creo, trabajando, oye. En un trabajador. Ah, pero trabajando ¿en qué? En el mus. Anda, resulta que ahora el mus es un trabajo. Uy, no, señora, el mus sabe usted es una de esas del abecedario. M.U.S. Mutua Unión Societaria. ¿Tiene algún cargo importante en esa empresa para quedarse trabajando hasta tan tarde? Ay, para quedarse con todo. Es un tesorero. Uy, un puesto muy delicado y comprometido. Ya lo creo. Anoche mismo tuvo que venir acompañado por dos. Ay, del sereno, que también subió. Ah, es que es señor Andrés y no es porque sea tu padre Maravillas, pero es que es un hombre sin tacha. Sí, ¿qué ha dicho usted? Sin tacha, Lorenzo. Ah, tenía que haber dicho sin tacha. Uy, dígame Dios, Lorenzo, si de señor Andrés no pueden hacerse más que alabanzas. Oye, acuérdate del Calle Tarot, tu cuñado, ni el tres tirones quería que se viniese a vivir aquí con vosotros. Y nunca le agradeceremos bastante el traspaso, ¿verdad Maravillas? Digo. Ah, da gusto oírte hablar así, Lorenzo, el que alaba a su suegro, a Dios alaba, dice el refrán. Ah, pues hay otro refrán que dice que el que alaba a su suegro... ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué espera, herencia o está negro? Pero eso no va contigo, Lorenzo. Es que ama Maravillas. Negro yo con tu padre, ni tinto, siquiera. ¡Ay, señor Sinfuda! Da gusto ver cómo se llevan. ¡Ay, qué suerte, tíes, hija! Yo, como desde que murió mi antolín, que en gloria esté, me he quedado tan solita en la tierra, sin más amparo que el salón de limpiabotas, el que me dejó mi impunto, es un negocio. Pues claro, ahora lo único que mido en este mundo es eso, el cariño de la familia. ¡Ay, si yo tuviera unos hijos como vosotros! Que me consolaran de los disgustos que me dan aquellos tiranos que tengo en mi salón de la L, 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 ¿de la cómo? L, 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 ese salón de limpiabotas, maravillas. No. Ah, pues eso. La limpieza. Libre. Pues eso, en su mano está. ¿El qué, hija? ¿La limpieza? No, el tener unos hijos como estos. ¿Pero qué estáis diciendo, criatura? Pues no está pensando en ninguna tontería. Y usted, a la vista está, no es ningún costal de paja. Y el señor André... ¡Oye, oye! Toca el timbre que hay parada, cobrador. Pues sabe bien que le gustaría llegar al final del trayecto, ¿verdad, maravillas? Digo, y entonces, sí que se quedaba así un tesorero el bus. Ahora que al pobrecillo le gusta a usted más que el morapio, es decir, que el jamón serrano es tan mirado con nosotros que por no darnos un disgusto no se atreve a decirle a usted, ¿no? Es más bueno... Oye, es un santo. Y lo que yo le digo a Lorenzo, que más quisiéramos que una madrastra como la señas y fue, que sería una segunda madre para nosotros. Pues eso puedes decirlo muy alto, pero que muy alto, ¿eh? Ahora que digo yo que estás hablando como si la boda hubiera sido anteayer, pongo por caso, y yo con tu padre. Hasta ahora no he tenido más relaciones que las puramente comerciales. ¿Comerciales de qué? Sí, la llamo comerciales por las veces que le he prestado dinero para sus negocios. Mira, bueno, 60 duros una vez y 20 y me he pasado. ¿Y... se los ha dado a usted? Hombre, Lorenzo, ¿quién se los llega a un hombre tan honral, tan cabal como ese? Se los di sin reparar alguno, ¿eh? Por cierto, que en todo se ve lo mirado que es. Fíjate, Lorenzo, que no quiso que se los... no quiso que se los prestara sin darme a cambio un recibo y saliendo a fiadores como tú bien sabes, tu cuñado es Cayetano y tú, que ya lo sabes. Ay, su madre, pero que yo... Ven. Anda, anda, no te amas en Nueva Cayetano con tu firma. Buenazo, que eres un buenazo. Pero, que digo yo que por la cara que está poniendo maravillas, es que no se le ha dicho siquiera a esta. Ay, si es que yo... A esta que he de decirle. Ay, su corazón que me la ha falsificado. Yo ya no te lo figuro. Ay, que yo me he jugado algo. Yo sé que son... Este dinero que me ha prestado es para el negocio así que han montado. Que consiste en dar pañuelos para que lloren y trajes viejos de mecánico para que pidan. Mira, él se lleva un tanto de la ganancia, claro, ahí está el negocio. Que digo yo que... Puede que tenga que ver eso con el M.U.S. Con el M.U.S. Ah, sí, sí, señora, sí. De todos modos, tengo entendido que este negocio se lo va a quebrar el alcalde. El negocio del alcalde y una pata y una pata yo. Pero de todas formas no te preocupes de cobrar, cobra, hasta ahora. Sí, y lo que va a cobrar señora Sinfo, usted no se apure. ¿A curarme yo por el dinero? Siendo cosa de tus suegros y dinero ¿estás seguro? ¿No me lo dirías? Seguro, como parrisa del español de crédito. Y de todos los españoles juntos. Bueno chicos, que me voy. ¿A tan tarde? ¿A tan pronto? Sí, es que quiero, mira, quiero irme a la casa de la Tarsila que ha tenido un chico y quiero conocerle. Pero no os apureis que voy a volver a venir. ¿Sí? Sí, sí. No, por cierto, le decís a vuestro padre cuando se levante dejarle que duerma que descanse todo lo que necesite. Sí, se le va a acabar. Y le decís cuando se levante que no trabaje tanto de noche que no puede ser bueno para la salud. También le decís que ha tenido visita. Pero no le creáis de quién. Le decís que ha tenido visita de una A A A que le ve la M. Bueno, maravilla, si como entiende tanto de abecedario seguro que lo comprende. Ay, mira, mira, escuchar el chotis de moda para que no me acuerde de vuestro padre a todas horas. Que no hay limpia botas en mi salón de la L. 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 Que no esté todo el día con lo de ay, Andrés, ay, Andrés, que no me mire que me vuelva. Hasta luego, chicos, que lo venga. Adiós. Padre lo levanto yo ahora mismo, pero es como para darme un par de bofetas como para que echen el muso el da guapa. Que no lo eches a perder, Lorenzo. Que no, inútil lo voy a dejar. Que no eches a perder lo que hemos planeado. Anda, anda, vete a dar una vuelta por ahí para refrescarte. Tienes razón, no quiero perderme por un maldita sea su sangre. Que su sangre es la mía. Eso le vale. Anda, y no tardes que ya sabes que hoy comen aquí paloma y calletano. Joder, y además eso. Y es que hoy mismo tenemos que empezar a alojear las bondades de mi padre. Hoy mismo me va a dar a mí el tifus. Adiós, maravillas. Anda, anda, adiós, adiós. Más buenazo, furilla. Pero yo ya sé llevarle el genio y tiene razones. Tiene toda la razón. Mi padre es el pico más alto de los siete picos del Guadarrama en enero y nevando. ¡Padre! ¡Padre! ¡Qué calorcito hace ahí dentro! Si quieran unos buenos días, padre. Buenos días, los de casi el botijo. ¡Ay, lo que usted! Pero la familia, la familia. Ahora, ¡Qué peste a vinazo! ¡Shh! ¡Que te va a abrir el Lorenzo! No está. Y lo de ayer fue un compromiso, ¿sabes? Que como día 14 que era, me dijo el cipriano, ese que es el galarcista, hoy hace meses el de la república. ¿Qué te parece si lo celebramos? Y yo, que como organizador de fiestas conmemorativas, le puedo dar ciento y raya a don Pedro Rico, le dije, primero, Garden Party en la tercera taberna de puntos. Segundo, homenaje al soldadicto de Fabián. Tercero, vino en honor del cuerpo diplomático acreditado en cipriano y del cuerpo consular que es mi cuerpo en la arena. Cuarto, más vino y concierto por la banda de ex-alabarderos porque los dos hemos sido en la clara. Alumbrao general por dentro y por fuera, viaje accidentado camino de casa y traca final. Traca final la que voy yo a aprender, padre, porque ya estoy harta de sujetar al Lorenzo y ocultarle todo lo que es usted. Pero que soy yo un pobre padre de familia parado. Un requete sinvergüenza muy grande que vive explotando esa fama de bueno y honrado que le hemos dado a sus hijas nada más. Maravilla, no me insultes que soy vuestro padre. Pues porque es usted nuestro padre es por lo que estamos Paloma y yo ocultando todas sus faltas. Que nos da la hacha que trascienda toda esa frescura que tiene usted dentro. Porque es usted nuestro padre nos estamos jugando la felicidad de nuestro matrimonio teniendo que mentir a nuestros maridos y animándolos a que le elogien a usted delante de la gente. Porque es usted nuestro padre les disimulamos todas sus faltas y le ocultamos todos los tablones que lleva usted agarrados en esta vida y todos los vicios que tiene que se fue a virtudes. Podía ser usted una hermanita de la caridad. Maravillas que me vejas que me avergüenzas que me atropellas. Mira tú no fuera camión y eso la verdad. Hija que no puedo decir por Dios y por la Virgen porque soy la cura. Pero lo de hoy no se lo paso y se acabó. ¿Y qué ha sido lo de hoy? Que ha estado aquí de visita la seña Simfonsa y que nos ha contado y que nos ha contado a Lorenzo y a mí el timo de ochenta duros en dos partes que le ha dado usted falsificando la firma del Cayetano y la suya y que hoy le quito a usted la careta delante de ella y de todo el mundo aunque lo metan en la cárcel y serás capaz y por la gloria de mi madre que sí no maravillas yo haré lo que tú quieras seré una paloma un corderito a lechar no me volveré a acordar ni del voracio ni del cipiado ni del bus aunque se proclame otra vez la república me salé el suelo que tú pises me vestiré de botones para servir a Lorenzo pero no me descubras por decir pues mira que la conozco ¿y qué? que es capaz de sacarme los ochenta ducados de ochenta bocados en el hígado que es una bestia maravilla si es que me puede ¿le tía usted miedo? miedo no pánico fíjate qué me ha dicho